¡Cantando! No, 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 No sé que la mujer auténtica y la mamá, na-na-na, sin que se va pa-pa-pa-pa, a estudiar, na-na-na-na, y no se confundan con otras peores, la tira de Asturias, que están los de casa, y a los gobernadores, una sin segura, no hay animación, con él te iba y defina la simula género, cantanos, ximo, andini, es can todo, Lo, lo, lo. hablemos otra hici al pavo. O, 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 o siempre, vamos a la hardina, O, 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 Case esa es tan triste, la comodio, niniz o muda. que se cumple, es cambiado, lo, 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 lo... Vuelve Rafaela, se llama, hoy no podéis ir, pero vamos a estar en la laboral enseguida y a donde sea, ¿vale? Así que ahí os los espero, en el teatro. Vais a cantar allí. Voy a cantar, voy a cantar. Explota, explota, mezcló. Explota, explota. Explota, explota, mezcló. Explota, explota, mezcló. Explota, explota, mi corazón. ¡Líber, líber, líber! ¡Ay! ¡Qué desastre si no te vas! Explota, explota, mezcló. Explota, explota. ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias por la tuve de generosidad!